¡Hola! Pero miren quién acaba de llegar. Es la enfermera candidata Miss Simpatía 2023. ¿Qué? Ya me enteré que le trajiste al nene una mantita, un libro y hasta una estampita. Para que se ponga contento, pues. ¿Por casualidad le traes regalitos a otros pacientes? No, porque a toditos los vienen a ver. A nene no, él no tiene a nadie. ¿Cuál quiere diría lo mismo? Yo no lo he hecho. Pues mal, pues mal. Estuve preguntando por ti. ¿Qué le pasó? Ay, tranquila. Solamente es porque te ha agarrado cariño. Y algo más. Oye, esto todo lo mismo terminó. Ya, ya. Escúchame, pero piénsalo, ¿no? Sería una bonita historia de amor. La enfermera y el nene. Eso suena a una mala telenovela. Ya, ya, vete. Ya, 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 ya. Detrás de las oindas de tu corazón. ¿Qué? Es que me gusta. Ya, 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 amiga, vete. Ya, ya, ya. Con mochilito por aquí. Ya, chao, chao. Ya ves, ya se me quedó todo. Ya, chao, chao, chao. ¿Te pones nerviosa? No. Ya, chao. Listo. Ya terminé todos mis pendientes. ¿Tienes frío? A ver. ¿Mejorcito? ¿Quieres que te lea? ¿Después? ¿Y qué quieres hacer ahora? Conversar. ¿Está bien? ¿Algún tema en particular, caballero? ¿Quieres que te hable sobre el chico que me rompió el corazón? Ya, pues, te prometí que te iba a contar y hoy tenemos tiempo. Se llama Cristóbal. ¿Pero quién es esa odia? ¿Qué pasa, Joel? ¡Jimmy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están esperando a alguien? ¿Qué? Me han hecho saltar de la cama. ¡Ay, papito! ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¿Que no me dejan pasear a la nutria con tranquilidad? ¡Puede cerrar la puerta, por favor! ¡No seas malo! Yo no vuelo nada. A propósito, ¿ya saben lo que le pasó a Pepe? ¿Qué? Creo que me adelanté, ¿no? ¡Háblale una vez, Badulaque! Bueno, estábamos en la ruta y de pronto le entró una llamada de Rafaela, invitándolo a pasar fiestas a España. ¿Y él aceptó? ¡Ay! ¡No otra vez! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí, buenas? Buenas. Adelante. ¿Qué tal? Buenas. Disculpe. ¿Aquí vive la señorita Julie Flores? ¡Ah! ¿Le ha pasado algo a mi sobrina? Mamá, mamá. ¿Por qué siempre piensas que algo malo ha pasado, ah? Claro, claro. De repente el joven puede ser su galán, ¿sí o no? ¿Tienes el galán de mi sobrina? ¡Habla! No, no, no. ¿Qué? ¿Entonces quién es usted? ¿Y por qué busca a Julie a estas horas? Sí, me presento. Soy Pedro Salas, enfermero del hospital psiquiátrico. ¡Pero si la Julie no está loca! O sea, le patina un poco el cojo, pero eso le pasa a todas las mujeres, ¿no? ¿Por qué no te callas la boca, Tito? Manito, si quieres un loco, acá al frente de nuestro vecino Diego Montalbán, a ese sí le patina. Ya, ya, por favor, por favor, déjenlo hablar al señor. ¿Para qué ha venido usted? Sí, mire, quería informarle a la señorita Flores que hace unos días se escapó un paciente del hospital psiquiátrico. ¡Bienjamín Chirinos! ¡Ah! Lo conocí el año pasado, cuando trabajaba de empleada en su casa. Al inicio no me caía nada bien. Lo veía como un mentiroso, un flojo. Aunque con el tiempo me di cuenta por qué era así. También me fui dando cuenta que tenía sus cualidades. Que era noble, generoso. Y entonces me enamoré. Me enamoré perdidamente. Tanto así que un día le confesé mis sentimientos estando borracha. Él me dejó en claro que solamente me veía como una amiga. Con el tiempo pensé que empezaba a sentir cosas por mí. Pero todo era parte de un plan. Había hecho una lista de chicas y no se había puesto puntajes. A mí me puso cero. No digo que sea una mala persona. Solo que es un gelerito mentiroso que se quiso aprovechar de mis sentimientos. Y que realmente nunca se fijó en mí. ¿Se escapó, Benjamín? ¿Pero por qué recién nos avisan? Yo quise notificar a la policía, pero mi jefe me amenazó que me quedara callado. De aquí no se escapó nadie. Eso fue lo que me dijo. No, no, no. Aguante. ¿A todo esto dónde está Yuli? ¡Hala, Mitri, Mitri! Estamos volviendo a pasar. No, no, tranquilo. Yuli tenía guardia esta noche. Mejor llámala, Sobrito, presidente. Ya, ya, ya. Llámala por teléfono, sí. ¿Pero cómo es posible que se haya escapado? ¡Este es un loco peligroso! ¡Si sucede algo será su responsabilidad! Le pido las disculpas del caso. En verdad yo necesitaba el trabajo, pero desde ese día no he estado tranquilo. Sí, sí. No, no nos anticipemos. ¡No! ¡No! Yo contesto. Ahora está en España. ¿Dónde vive su ex? ¿Que si lo sigo queriendo? Sí. Mucho. Lo siento, Yuli. Pero tú no temas. No puede ser. Estoy imaginando cosas. Nene, suéltame, por favor. Suéltame. Nada. Ya llamé cinco veces y solo entra la contestadora. Yo me voy a verla. No, no. ¿Cómo que te vas? ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Papito, papito, papito. Tú te quedas porque tienes que cuidar a mi criatura divina. Entiendo que ustedes piensan que cuando no puedo ayudar esto... No, no digas eso, papito. Tú de verdad necesito que te quedes cuidando a mi futuro rey del universo. No, no digas eso. No digas eso. No digas eso. No digas eso. Intenta.